Sí, por supuesto. Paulitos era un table dance. No, era una casa de citas, porque antes no era table, era una casa de citas. Antes no era bailar y nada más era un bar, barra, compañías y había cuartos. Paulitos, ¿dónde estaba? En la Victoria, creo, no recuerdo muy bien la calle. Pero fui una sola noche. Le di permiso una sola noche. Ella pidió permiso para que yo pudiera entrar y sacar dinero. Y las chicas que estaban ahí, porque antes era muy difícil que ellas te dejen trabajar su área. Y más si eres joven y estás guapa, no le vas a quitar la clientela. Pero yo llevaba mucha necesidad. Y me dicen, te vamos a dejar trabajar esta noche, pero nada más vas a estar aquí esta noche. No nos convienes. Y sí, así fue. Fui esa noche, gané muy bien, muy bien. Y viste, dices, esa es la puerta. Pero ya no regresé ahí. Ya no regresé. Entonces ya de ahí... ¿Cómo te sentiste ese día? Pero háblalo desde el fondo del alma, como una catarsis, porque finalmente estamos tocando y estamos tratando de derribar barreras que hemos construido. Porque aparte, el sexo servicio es una actividad que se practica desde hace más de dos mil años. ¿Estás de acuerdo? Sí. Voy a hacer una... Yo le he hecho esa pregunta a la mayoría que han trabajado ahí con nosotros. ¿Qué sentiste la primera vez? ¿O qué hiciste? Y todas vuelven al mismo punto. Lloré. Todas lloran. Todas lloran la primera vez. Así como se juzgan en la carrera que dicen, ay, es que ya haya... Ay, ¿qué vas en ti? No, 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 nada. Todas lloramos la primera vez. Es una puerta que tú entras de tu vida a una puerta que ya no sabes si te quedas, si te vas o cómo se dirige. Pero cruzar esa puerta, por muy canica que sea, por muy abierta, por lo que tú quieras, todas lloran. Nada más lloraste la primera noche. Así es. Sí. ¿A dónde te fuiste después de esa casa de cintas? Después me fui, este, después con esa muchacha que te digo, ella trabajaba y tenía su agenda. Y ahí empezamos a trabajar en agenda durante un tiempo. Cuando conozco yo, después, en unos años adelante, que había masajes, que era el Chevalier. Sí, ahí no te permitía nada, pero pues conocías gente, y gente de dinero, de mucha clase. Y te iba bien. O sea, el brinco fue de... ¿Nunca estuviste en la calle? No, no, nunca tuve valor. Nunca tuve valor. ¿Por qué? Porque, aunque haya muchos mitos, fui educada. Tuve una educación de mucha, de buenos colegios, se puede decir también. Colegios buenos y no los quiero mencionar. Este, que, pues para mí era mucho, mucho, muy mal. ¿Te avergüenzas? Sí. ¿Te avergüenzas ahora mismo? Sí, de lo que he hecho algunas, sí, claro que sí. Porque tú puedes, ¿cómo te diré? Puedes ser, decir, abrir barreras, abrir todo, pero es algo que nunca se te va a quitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!